¿Qué va a ser? Ya pasó, a veces las cosas no salen como uno las plañó Y el honor a un segundo plano, pues primero está el terror De no saber qué será de mi alma Si estás tan lejos, si estás tan lejos de mí Y pensar que creí con locura que el futuro nos diría siempre sí Y fue no, mucho no y tu decisión quebrando al mundo en dos Y detrás de las sombras de mi casa Hablo con tu voz aunque no estás Hablo con tu voz aunque no estás aquí Una luna llena y tu sonrisa al caminar Caí a la tarde bebito aliento de soledad Me acerqué nervioso como pisando sobre un volcán Y tu perfume adelantó la primavera Primavera intensa, casi perfecta, tan ideal Regala mi pecho como una lluvia de eternidad Y aunque estás tan lejos algunas veces puedo pensar Que la ilusión es alimento para el alma No hay error ni razón Lo que debo hacer tan solo es controlar mi corazón Bajo el sol son las ruinas de un terremoto de ficción Y el rescate de sueños del tiempo Solo es cuestión de voluntad Solo es cuestión de voluntad y de fe Una luna llena y tu sonrisa al caminar Caí a la tarde bebito aliento de soledad Me acerqué nervioso como pisando sobre un volcán Y tu perfume adelantó la primavera Será quizás que por casualidad Tal vez exista una posibilidad Un ínfimo segundo encontrarte y detener ese instante Una luna llena y tu sonrisa al caminar Caí a la tarde bebito aliento de soledad Me acerqué nervioso como pisando sobre un volcán Y tu perfume adelantó la primavera Primavera intensa casi perfecta, tan ideal Y regala mi pecho como una lluvia de eternidad Y aunque estás tan lejos algunas veces puedo pensar Que la ilusión es alimento para el alma Una luna llena Con tu sonrisa como un volcán Y tu perfume, y tu perfume adelantó la primavera Y la herida de primavera Ah, ah, ah